Y estos hechos fueron hace tres años atrás, a ver, cuatro años atrás. Resulta de que, al parecer, según los dichos del señor Quiroga, Elby Bañez le había pedido que realice maniobras abortivas atento a las circunstancias que la llevaban y a la imposibilidad de ella de poder afrontar un nuevo embarazo. Y, aparte, que el embarazo provenía de una relación que no era del todo estable, según lo manifestado por Quiroga. Quiroga se habría rehusado y, al final, accedió con el desenlace fatal, con la muerte de Elby Bañez durante la maniobra abortiva. Resulta que las declaraciones de Quiroga con los informes técnicos médicos del doctor Tejerina no se condicen porque sería la causa de la muerte, de acuerdo al acta de defunción, un golpe en la cabeza que la ultimó poniéndole fin a la vida. Y, de acuerdo a lo que dice el imputado, es que Elby Bañez habría muerto durante el procedimiento abortivo y que él, en un intento de rescate, habría practicado maniobras de RSP en el pecho y en el cuello, por lo cual quedaron las marcas que luego el doctor Tejerina interpreta que habrían sido las marcas que dieron lugar a la muerte de Elby Bañez. Quiroga, ¿qué experiencia tenía en la práctica de lo que no se recomienda, que es un aborto, pero que a veces se lo busca? ¿Qué experiencia tenía él? ¿Cuál era su profesión? ¿A qué se dedicaba? Él, en el día de la fecha, argumenta de que él es una persona que se dedica a la construcción. Más, durante toda la etapa de investigación, se determinó que él, si bien se dedica a la construcción, que tuvo determinados puestos dentro de la municipalidad ligados a la construcción, también él declara que habría tenido contacto con médicos y que él era un auxiliar de enfermería, cosa que no se constata fehacientemente dentro del material que nos acerca a la fiscalía, que sería la radiografía del juicio. Así que no existe titulación que acredite algún tipo de... que es enfermero o que sea auxiliar de enfermería. Ustedes van a insistir que se lo caratule y se investigue esto por femicidio. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el señor Quiroga reciba la pena máxima, que es la prisión perpetua, atento a que desde nuestro punto de vista se ha realizado un femicidio. Pero, bueno, el fiscal así no lo considera, la defensa no lo considera, veremos qué es lo que dice el tribunal y en caso de que no sea así, tenemos instrucciones precisas de nuestros clientes para cazar la sentencia en caso de que obviamente no se determine el femicidio, tal cual lo pretendemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!